perdimos a uno hay mucho daño de león fichadura de víbora y anda un león claro un rafalón y fuiste a ver ya está en la casa a veces son dos días para caminar de acá saca el agua usted guarda guarda mando mucha salud quiero mucho que dios los bendiga hoy te invito a conocer la historia de Marcelina Chayle que vive sola en los cerros a más de 3000 metros de altura que desde la ruta 60 se ingresa al cerro adentro y la única manera es caminando unas dos horas pero primero vamos a pasar a buscar a su nieto Luis y a su hermano Andrés que van a ser nuestros guías ya que si no conoces el lugar es muy difícil llegar y mono aquí estamos como estamos mono ya con ganas de caminar son las 4 de la mañana ya casi la re tempranito acá venimos a buscar a la familia que nos va a llevar a los cerros estamos acá en Fiamalá así que bueno ahora arrancamos casi nos enterramos desde Fiamalá nos vamos hacia la ruta de los Aymiles uno de los recorridos más asombrosos de los Andes es un tramo de 200 kilómetros por la ruta 60 que comienza en Fiamalá provincia de Catamarca Argentina y termina en el paso de San Francisco límite con Chile pero nosotros tenemos que hacer unos 90 kilómetros hasta las angosturas y de ahí partir caminando ahí no abandona bueno llegamos ¿dónde estamos acá? ¿se ve algo? bueno allá mirá las casillas se ven hay dos casillas ¿no? no yo quería alombrar es impresionante acá no sabe cómo se ven de cerca la estrella increíble muy cerca se ve una estrella increíble por allá es bueno arrancamos la caminata ahí arrancamos ¿cómo por ahí? acá bueno arranca la aventura ¿qué hay acá? ah dos caminos ahí acá no quiere estar el río acá ahí vamos por otro lado y bueno ¿cómo estás? acá está vamos a ver qué pasa se escucha se escucha fuerte el bueno hay que tener cuidado acá ¿qué onda acá? hay que saltar sí ah bueno arrancamos la aventura esa bueno ahí voy yo guarda guarda hula bueno acá salto ¿qué onda monos? un espectáculo ¿y cómo están los compañeros? qué grande acá los guías están acomodando la carga están acomodando la carga muy buena onda así que nos están acompañando acá para ir a conocer a Paula unos genios ¿qué encontraste? bueno ¿qué encontraste? un fósil si a la vuelta va a estar increíble ¿qué más se encuentra? ¿serpiente? ¿algo de eso? no en el grano ¿en el grano así? sí en el verano sí ¿ah sí? ¿se las cruzas? sí por ahí miren lo que es no se ve nada estamos estamos ¿cómo va eso? oh de ti ha sido otra aventura más otra aventura más pero ya en otro lugar ya diferente no conocía este lugar monos ¿no ves? no acá no hicimos diferente porque ya agarramos de noche siempre agarramos nosotros de la mañana de día ahí nos agarró la noche pero está bueno está bueno sí ¿marca de burro? sí van para allá mira el muno detectando las huellas de burro el muno mira 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 que hermosa ya la piedra bueno no se alcanza a ver mira que esa piedra ¿cómo va el compañero eh? bien ¿estamos bien estamos? de vuelta a ver a la abuela sí ya está dos entradas dos entradas ahí pero lo que sí se va ha sido así caminando ¿qué? no se puede entrar en el vehículo ni moto nada ¿no? no todo caminando así o así pero caballo se puede venir ¿no? sí caballo está medio complicadito sí la verdad que estos lugares son paisaje increíble de muchos colores pero ahora está todo oscuro no se va a ver nada vamos todo en subida ¿no? vamos todo en subida ¿no? vamos todo en subida un segundo año más cerca ¿qué otro camino va cerca ahí? sí pero es más blanco pero es más meda ah más meda no ah te va enterrando claro acá está un poquito más duro acá claro claro se ve que mira cómo está todo marcado acá la creciente es terrible bueno acá ya estamos vamos uy ahí está en algún momento me esparramos ¿eh? sí acá ya vamos charlando con con Andrés que tiene su papá que vive allá en los cerros por Chukisaca que de palo blanco más arriba más arriba ya me está contando que su papá bueno son ocho horas caminando ¿no? sí lejísimo así que otra aventura que un poquito más adelante bueno ahora ya se viene el invierno que está más complicado así que pero estamos organizando así que ya muy por esos lados Uchisaca ¿no? Chukis Chukis ah de Chukisaca ahí está ahí está de Chukisaca ¿eh? así que pronto vamos a andar por Chukisaca una nueva aventura por los cerros ocho horas guarda ¿eh? pero bueno vale la pena porque en realidad es lindo contar la historia de la gente no que vi los cerros ¿él vive solo allá? no mirá solito ¿cuánto lo tiene? 51 años 51 años mirá vive solo allá en los cerros Chukisaca así que ya vamos a ir por esos lados ¿eh? mirá lo que está esto ¿eh? se ve completamente nada zona de langostura andamos acá por la ruta 60 bueno que bajamos ruta 60 ¿no? acá estamos claro la ruta de las Oimiles yendo para el paso San Francisco límite con Chile ¿eh? mirá por dónde andamos ¿eh? una de estas zonas en la segunda zona más alta del mundo así que no sé a qué altura estaríamos acá 2.000 3.000 metros pero sí es una zona muy alta aparte que tiene los los dos volcanes que está el bueno el Pisi el más alto del mundo inactivo ¿no? después está el Ojo del Salado que es igual el más alto del mundo activo mirá por dónde andamos ¿eh? esta zona tiene 19 volcanes por acá en lugar de muchos volcanes acá cambiamos de trayecto ah ya va ya está más blandito acá jajaja 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 empezó el MEDAN jajaja bueno venimos hay que hacer ejercicio ¿eh? si ¿no? ya estamos quemando la caloría ¿no? caloría ahora no estaba tomando en este MEDAN si nos estaba faltando algo en los caminos en los cerros era esto MEDAN bastante MEDAN y allá bueno uno va por otro lado otro por acá mirá que lindo che todo MEDAN por esta zona ¿eh? PENAL para arriba ¿eh? el VAR el VAR el VAR jajaja jajaja te la queriste bueno ¿eh? te la queriste ¿eh? perdimos a uno a Luis ¿dónde está Luis? ¡Luisito! ¡Luisito! perdimos a Luis ¿dónde está Luis? ¡Uh! acá está alto ¿qué hace Luis por allá? bueno acá los muchachos están cambiando distintas huellas estamos perdidas estamos perdidas jajaja ¿cómo estamos mono? estamos perdidos jajaja ahí cambió está queriendo aclarecer queda poquito ¿eh? ahora sí ya va tomando color ¿eh? ahora ya aclareció bueno ya está aclareciendo bueno llegamos hora y media caminando así que vamos en subida la verdad que está haciendo calor ¿eh? estos días atrás mucho frío pensamos que iba a hacer frío hoy pero la verdad que bastante calorcito pero nada llegamos bastante bien falta poco ¿eh? falta poco para llegar al lugar ya ya estamos llegando se escuchan los perros ya estamos cerca ¿eh? ay mira están los pichichus hola pichichu hola pichichu buen día ¿cómo anda doña? bien ¿y usted? ¿cómo anda? un gusto Sergio igualmente Sergio y Marcelino venimos a habrá hablado su hijo seguramente que va a venir a filmar eh hace mucho sí acá estamos estamos muertos ¿cómo anda usted? ¿cómo anda usted? yo le presentamos ¿cómo le va? bien ¿y usted? todo bien amá venimos a conocerla doña si venimos ¿en planito se levantó? no ni dormir porque no podía dormir no me diga no me diga esta hola tenis ¿está todo transpilado? ¿está todo transpilado? ¿está todo transpilado? ajá ¡eh! mira como está todo mojado los dos mira mira como acá el compañero parece que veníamos a full nos venía trayendo acá el compañero nos venía trayendo pero nos venía casi corriendo veníamos a full bueno llegamos la verdad que está increíble increíble lugar acá llegamos mirá lo que es la casita vio lo que es el lugar así que bueno recién llegamos estamos descansando ya vamos a ir mostrando un poquito todo la verdad que es increíble un amor a la señora no no lo que es es que lo que es mi no coro No estaba en el método, ¿todavía las perras? Claro, me molestaba, porque me acostumbré a estar solito Tengo que ir a buscar, echarle el leño y te voy a ganar el día y volver Acá la vamos a acompañar a la doña Paula, ¿no? Sí ¿A dónde va ahora? A las cabritas Ah, ¿las cabritas andan por allá arriba? Sí Sí Ah, ¿siempre se le escapan algunas? Sí, a veces ¿Ya está acostumbrada, no? Estar acá solita Sí Sí, sí, es costo, pero esto solo ¿Es lo que viene ya de sus padres? Sí Sí Vivo Con mi crío en el campo Claro Esos y sus hijos están todos allá en Fiemalá, ¿no? Sí Sí ¿Y en el sur? Sí En Fiemalá, en Fiemalá, en Fiemalá, en Fiemalá Y en Fiemalá, en Fiemalá Y en Fiemalá, en Fiemalá ¿Y la quieren llevar ellos siempre para allá? ¿Quién? ¿Sus hijos? Para Fiemalá, sí, pero nunca fui Pero para Fiemalá igual, ¿la quieren sacar de acá? Sí, tengo mi casa aquí en Fiemalá Ah, ¿tiene su casa? Sí Ah, mirá, tiene su casa Sí ¿Pero está acostumbrada allá acá? Sí, por los animales, me gusta el campo Claro Los animales, por tener mejoras Claro Claro Comen mejor en el campo, que está bien Claro Está más que nada bien por su animalito por este lado Sí Buenísimo ¿Cuántas cabras tiene? Miren, son como de ochenta, casi Miren lo que es esto, mirá Voy dando la vueltita, miren cómo va cambiando todos los colores Dice que todavía no está el sol fuerte, eh Allá arriba están, dices Sí, ahí está Ahí está Ahí está Güey, allá ¿Tiene que subir hasta allá arriba? Sí Miren el trayecto que hace, eh Güey, mirá cómo cambia acá otro color Increíble Qué impresionante Eso que estábamos caminando poquito, eh Poquito estamos caminando y va cambiando de distintos colores Qué increíble, eh Qué increíble, eh Qué increíble, eh Qué increíble, eh ¿Las vi? Allá están, mirá Ahí la vimos Allá arriba, mirá dónde andan Allá están Los guardianes Uh, mirá, allá salió el sol Sí, está bien rojo ustedes Ahora va a empezar a verse todo rojo Qué increíble, eh Qué lugar donde está, eh Ah, sí Increíble Muy lindo Todo a veces No paría a buscar, voy mucho lejos Ah, va más lejos a veces No paría para atrás del filo, aquí el traje se duece ¿Allá atrás? Claro atrás Uh Ahora ya pasó el alto para los... ¿También allá atrás, mirá? Sí, es para ir atrás Ah, dónde se vayan Sí ¿Sí? ¿Refaladizo? Sí ¿Sí? ¿Refaladizo? Sí ¿Y esto lo haces todos los días? Sí, todos los días, mirá La vida en los cerros es difícil Pero doña Marcelina es una guerrera de la vida Y no le da brazo a torcer a estos imponentes cerros Que día a día los camina Casi me voy Casi me voy Casi nos desparra, vamos Chino, daba por ahí hasta allá abajo, eh Uy ¿Por acá venimos? ¿Por acá venimos? Por allá por un lado Por un lado blanco es medio Sí Por un lado se ve un ojo grande Allá ¿Para allá estaría la ruta entonces? ¿La ruta estaría...? Claro, para allá, mirá vos Mirá para donde venimos, ah Basta chicos ¿Qué están haciendo? Ahí abajito están Ahí abajito están ¡Qué peligroso, padre! ¡Está! ¡Fiu! Qué loco esto ¿Eh? Allá está la casa Allá, mira Mirá para donde andamos, ah Acá arriba Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí se fueron Ahora subimos otra vez Mirá allá Qué hermoso Y eso ya falta cuando el sol termine de salir bien arriba Los colores de estos van a explotar ¿Qué pasa Pechichu? Vamos Pechichu ¿Está loco? ¿Está loco? ¿Está loco? ¿No puede salir? ¿Lo ve la patita? ¿Está loco? ¿Está loco? ¿Está loco? Para que no salgan para el alto los animales ¿Para qué? ¿Para que no salgan para el alto los animales? ¿Le cierran? ¿Es como una barrera? Ah, pero esto es de antes ¿Es de antes? ¿Es su familiar o no? No Otras personas Mirá vos Mirá, esto tiene añares Para que no salgan los animales para arriba Mirá vos ¿Es bastante peligroso este? ¿No estás seguro? ¿Es muy blandito? No, es el seguro Bastante blandito Acuérdate, estoy usando todo Mirá todos los que venimos bajando De allá arriba Increíble Uh, ¿qué pasó? ¿La perdí? ¿Dónde está? Doña Paula Ah, ya está ¿Qué pasó? La había perdido Se me había escondido Doña Paula Ya lo tenemos, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿No había escondido? Allá, ché Así es la Ah, eso Uh, mirá lo que es eso Qué increíble Mirá qué hermoso De una forma Castillo Vila Allá, no me acuerdo Vamos a poner una buena foto Mirá Hace cuántos años que está acá Hace cuántos años que está acá Doce años Ah, doce años que vive acá Mirá Un castellito Un castellito Dale, pichichu, te toca Pichichu ¿O no pasa yo? Un castellito Me cago un rafalón y fuiste Ah, mirá Mirá cómo son, ¿no? Ajá La plantita Mirá, ¿no? Bueno, acá va a encontrar piedras de toda clase, ¿no? Sí, está bien Con dibujito Con dibujito Acá con el tema, con la lluvia Hay mucho derrumbe, ¿no? Sí Ya no había Acá vio mucho Uy, está bien Mirá, qué color raro ¿Y esta qué es? No, no, no Son dos blancos Acá con el color, mirá Qué rarísima Rarísima el color de la... Oscuro ¿Bajó de noche? Sí ¿Por dónde? Por acá, por los lugares No Estaba muy oscuro Pero no tenía... No tenía nada Entre un mes y dos Y un día más ¿Pero qué andaba haciendo de noche? No veía Bajando los cabros En la misma parte Uh, las cabritas ¿De noche andaba buscando las cabras por acá? Porque ya estaba muy tarde Uh ¿Qué peligro? ¿Y andan los leones en la noche? Sí, pero es un globo Es una... No sé qué ¿A las personas no? No No No, por qué No sé ¿Estaba con los perros? Sí ¿De acá saca el agua usted? ¿Pero más allá? Sí, de ahí ¿De acá está la...? Ah, mirá la vertiente ¿Cómo está esto de agua? Sí Sí Está riquísima el agua esto Sí Está la vertiente Mirá, de acá saca ¿De acá la saca? Sí Es la única agua No hay más Ah, y esto viene mirá De la vertiente de allá Sí, de ahí ¿Y de dónde sale? Porque allá no vimos nada ¿Dónde salía? No, sale más arriba Y vuelve a aparecer otra vez Sí Ah, de allá Y ahí sale aquí los aguas Este es el último Claro Ya no hay más Muy poca agua Muy poca agua Uh, pero acá en invierno se congela esta agua Sí Sí, pero este igual se lo saca ¿Se lo saca igual? Sí, se le quiebra el hielo y sale el agua Ah, ya le encuentran Le tiene la maña Sí Ah, mirá vos Uh, qué tema, ¿no? Andá rompiendo el hielo, ¿no? Sí Pero bueno, no buscan manera de subsistir, mirá Sí Increíble, ¿eh? No, el hotline pasaba todo el año Invierno, verano Ah Bueno, ahora ya me voy a Fiembala Ahora ya se vuelve para Fiembala Sí ¿En invierno? Sí, me voy a invierno Claro, claro Claro, pasa que acá ya es mucho frío, ¿no? Muchísimo Mucho frío Mucho frío Claro, no se aguanta No se puede ¿Y luego se llevan los animales? Sí, los llevo Para Fiembala se las lleva Sí, a Fiembala ¿Y cómo hace para allá tan largo el trayecto para llevarla? Ya que me llevo a Fiembala hasta la ruta Y ahí me llevo en un vehículo ¿Camión? Sí, a veces O a veces son dos días para caminar No Y acá voy a una parte que le dicen los guases Y ahí salgo y voy a Fiembala A mi casa ¿Dos días con los animales? Dos días con los animales Qué increíble ¿Y dónde se queda a dormir? Ahí en otra parte Que tengo otro puesto Que se llama los guases Ah, ¿tiene otro puestito? Sí Ah, mirá vos Es un rancho de caña Todo de caña Sí Qué increíble Está la ruta Ah, llega hasta ahí con los animales Ese que pasa la noche Y bueno, después sigue hasta Fiembala Dos días, mirá, caminando Qué trayecto, ¿eh? Chloe, y después que pasa el invierno Ya se vuelve otra vez Sí Ya se vuelve Mirá qué increíble Estamos llegando parece, ¿no? Sí Qué travesía Nos pegamos con Doña Paula, ¿eh? Qué vueltita Mirá, aparecimos por el lado de atrás Qué travesía Llegamos al puesto otra vez Qué vueltita Mirá, dimos toda la vuelta Habíamos ido por allá Dimos toda la vuelta Qué increíble Mirá vos allá Aquella montaña Pasando todo por atrás Mirá la cantidad de cabritas ¿Estas son las que estaban allá? No, ahí están Ahí están Allá todavía Ahí están Arribita ¿No se van ahí? En pícaras Bueno Llegamos de vuelta ¿Cómo se llama? Ah, el seco Ah, este sí Este hay un junto A nuestro podón Está metido También sale Uy, qué rico ¿Esto crece todo acá? Sí Para hacer ¿Y ese? Es el arca también ¿El arca? Sí Hierba el arca Uy, qué rico que es Uy, qué rico que es Fuera en el mate ¿Para allá arriba? Sí, para allá Acá hay varias clases de yuyo, ¿no? Toda esta zona Sí, muchas clases Varias clases Mirá Tengo para tomar mate Claro, para el mate Todo eso Mirá, qué rico Está riquísimo, ¿verdad? Sí, es rico Muy rico Ah, le va a echar el matecito Vamos a poner uno Un matecito ¿Cómo va eso? No, no, mate, mate Sí Estamos en una parte de la cordillera de los Andes Que es la segunda zona más alta del mundo En el tramo de la ruta de los Seymiles Se encuentra 19 volcanes de más de 6.000 metros de altura Que dan nombre a la ruta Uno de esos volcanes es el Ojo del Salado El volcán más alto del mundo activo Sin lugar a duda El puesto La Guadita está lleno de magia Que con sus colores y su bondad de Doña Marcelina Esa combinación que la convierte en un lugar único ¿Cómo estás, mono? ¿Cómo, mate, tío? Sí, no sé qué onda, mono, ¿eh? Está... Él llega hasta el puesto ¿Cómo, hijo? Viene hasta el puesto y después no Hasta ahí nomás No se mueve No, me dejó a mida Hasta allá Tuve que buscar a las cabras con Doña Paula Claro ¿Vos sos de los puestos nomás? Yo iba a la estancia y el puesto y el asado Ah, puesto y el asado, claro, claro Ah, mirá vos Claro Si no se cansa no puede ser asado Ya pasa Mira dónde empieza el meda, ¿no? Ya El queso Ah, ahí está Mirá Quesito de cabra Queso de cabra Y tortilla con el suero, ¿no? Con el suero Con el suero Con el suero Con el suero, la manteca de la... Del queso también Del queso, mirá Por allá casi nos parramamos con la doña Por así No, sí, es muy feo Sí, no Nos patinamos por la torre Y no me tenías fe, ¿eh? No, me larga por ahí No Igual que Horacio, dice No, no, pero dice Esperamos o te volvés No, amigo, vamos Después por allá Dice, bueno Vos vas por acá Y yo voy por allá No, no me tienen feche Vamos a probar esto ¿Cómo está, mono? Esto sí es que toca En el cielo con las manos, papá Mirá, está riquísimo acá La verdad que Es verdad, ¿eh? Vas probando distintos quesos De distintos lados Y son todos diferentes La verdad que este me encantó Unos matecitos con Doña Paula, ¿eh? Y a él también Pichicho, ¿qué quiere Pichicho? Ay, qué molesto Pichicho Levanten y yo bebé Yo soy bebé, yo soy bebé A bebé, a bebé ¿Cómo se llama? Copito Copito Muy rico el suicito, el queso, la tortilla La verdad Muy rico, Doña No No sabía nada ¿No sabía nada? ¿Eh? No, no, no Sí, soñaba varias personas Soñaba Unos cuantos personas Y después Yo no podía dormir Pero a veces A veces que sueña Y después viene alguien A veces Má, ¿cómo estás? Nosotros estamos bien Gracias a Dios Todos Espero que te encuentres bien Hola, mami Nathan, mira, má Hola, mami Esperamos que te encuentres bien De salud Nos mandamos un fuerte abrazo Y besos Espero que estés bien Te queremos mucho más Un abrazo Bueno, ahí le mostré el video La verdad que se emocionó Sí Le mostré el video Que le mandó su hijo Bueno, que es de madre Sí Le trajo mucha emoción, ¿no? Sí Y lo extraña Gana verlo Claro, sí, sí Bueno, muchas gracias Por la salud Yo te mando mucha salud Quiero mucho, mijito Que Dios los bendiga Ya han volado, mira Mira vos, ¿eh? Mira piedra Mira qué raro A esta dice usted Tiene como un dibujito Pero que se me cae Ah, mira Mira qué linda ¿Y el mortero cuál es? Mirá Uh, mirá Ah, chiquitito el morterito Mirá Allá hay un grande Aquel grande, mira Mira ¿Hay otro más? Aquel grande, mira Aquí Tiene que ir ¿Tiene que ir? Ahí, ¿qué le echa? el suero de las cabras y ese que le cura las heridas si, ese le cura ah si, mira no sabía con suero le cura ah mira, es bueno eso para las heridas? bueno, es que es mejor cuando para piste durante víboras que cuando vive en el campo mira allá, está en el negocio se metió ahí le están afanando ahí le entraban a afanar en el negocio le usurparon en el negocio si, gracias está preparando todo para hacer queso si, la leche la leche para abajo arranca la producción vamos a sacar la leche vamos a pasar por arriba ¿sirve para saltar la tranca? joder, bueno ahora wey, yo me está filmando ¿cuánto está rosaca más o menos? no, no lleno no lleno ese y otro más ah si? ah mira ya salgo el poquito claro ah, pero son mansitas tengo varios cabras que son criadas con mamadera algunos ah si? son guachitas guachitas ah mira con mamadera esas son mis mansitas ah, esas ya las cría así usted, mansitas si, mansitas ah mira mansitas y guachitas ah, guachitas por aquí ah, ay, que nos mande a ver 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 tiene oveja también 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 adiós a ver ese de la tía manuela de ese hermano del tata jajajaja eso todo es mansitas, eh Sí, yo porque los otros lugares que he ido, las corteaban, viste, las manoteaban la pata en el aire, sí, sí. No, a veces disparan, ahora no disparan. ¿Y este el trabajo de todos los días? De todos los días. ¿Todos los días de la mañana temprano? A sacar la leche. Tú y su amor. Ah, ¿tiene una él? Tiene alguna. ¿Cuál es tuya? Ah, vos tenés alguna, ¿cuál es tuya? No sé dónde está. ¿La chiquitita? Hay una chiquita. Ah, mira. Hay una afuera. Ah, afuera. O ya te lo hicieron, o ya te lo mandaron al horno de barro, me parece. No, no, no. ¿Vos siempre vinés a llevarle a tu abuela? Y cuando puede. Cuando puede, venís. ¿Y qué le ayuda a hacer? Le saca a las cabras, le saca a la leche. Ah, mira. Y ella le acompaña abajo a los animales. Ah, mira. Claro, todo lo que hace ella en el día. Ajá. Mira. ¿Le gusta? ¿Le gusta entonces? Sí. ¿Sí? Acá. ¿Cuál de? Ahí la encontró. Ahí la encontró. Ahí encontró la suya. Se había asustado, pensó que le había mandado al horno de barro ya. Ah, mira que se está estirando. Esa es tú, mirá. ¿Tienes nombre o no? ¿No? Gallardo. Ponele. Gallardo le puso, dice. ¿Hay alguna que está empreñada? No, mirá cómo la vamos a ver. Esa mano tío es ahí, eh. Ah, mirá. Ayuda a mano, porque no estás haciendo nada, mono, eh. No, voy a hacer cosas que lo tire. Que lo tire. Ah. Sí, no sé qué pasa, mono, ahora no quiere ingresar. No, pero sí, me dijo que no. Ah, ¿te echaron? Sí. Pero siempre vienen sus hijos o su hija. La única que viene a verme es la chica que la conoce tamaña. Ah, porque los otros están todos en el sur. Sí. Y ahí hay otros cantinos, pero están... Claro. Ah, pero la que está más cerca es la que está acá en Fiambalá. Sí, la que está en Fiambalá. Ahí vienen, es mixto. Ah, mirá. Sí. Ahí se viene el asador. A ver, a ver el asador. Guarda, eh. Miren esta, eh. A ver el asador. Ahí está. Ahí está, mirá, para acá. Ajá, ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va el asador. Mira. Uh, ah, bien, guarda, eh, casi, eh. Ahí va, eh. Ahí va, eh. Ah, ahí está. Es otra, no esa. Bueno, pero bien, bien, bien. Ahí va, ahí va. Esa, esa, blanca. Esa blanca. Ahí va. Uh. No, le enganchó, le enganchó. No, ah, viejo, guarda, eh. Ay, se zafó. Ahí le enganchó, mirá, le enganchó. esa esta es la canchera si a ver ahí viene otro como se dice el lazador no a ver cuál es aquella ahí viene otro el lazador hincha de river a ver a ver no esa no la agarré de una no no la tiene clara guardo la agarré de una pensaste que era uno de boca no algunas las tenés que agarrar no son de las mismas tropas no son de las mismas son de otras tropas ahí son más ariscas sí les faltan tres ahí estaba pero no sé traer un refuerzo ah otra refuerzo ah las cuentas por las dudas sí porque saltaban cuatro y ya venía una y una callo león para acá vamos a correr las cabras chivo cual todo este igual no esta no esa no entonces no me meto porque voy a ser macana ahí viene viene ¿qué andas buscando? no está en contra el espíritu mira ¿as ven? uh mira mira que raro mira que raro uh mira que raro que está anche mira hay más piedra todavía para aquellos lados mira cantidad de piedra mira vos que hermosas piedras esta es tan mortal eso sí esta también me llama la atención mira como tiene que linda ahí viene la producción ¿cuánto salió? dos tachitos dos tachos de charque charque que diga charque charque uva pero ya se ha pasado uva o no cuelgo ahí para que no no se no se jodo no se a mojo ni el comer pájaro un grupo mira 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 el mono ahí con los compañeros van a buscar agua los muchachos guarda y nosotros vamos a sacar las cabras bueno todos se armaron grupos allá van los aguateros así que van a sacar las cabritas que vayan a comer para donde se van donde estaban ahí las otras o no no para allí a dos años ah se van para 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 claro ya va a ser muy tarde ahora ah por eso la manda acá más cerca claro después la va a buscar a la tarde ustedes o vienen solos o no vienen algunos del salgo a ver claro sale igual no se me quedo allá para atrás de la de la charcoma para que salgan no van a me quedo acá atrás yo bien corrido acá vamos quedando acá no van a no van a no van a no van a se me quedan no van a no van a no van a ¿Qué estás haciendo vos acá? ¿Qué estás haciendo vos? En un mundo donde la tecnología corre a paso agigantado a doña Marcelina no le hace falta nada de eso y nos enseña con su vida en los cerros que en este mundo uno busca su propia felicidad y sin molestar a nadie ¿Y esta época todavía la pastura es buena? ¿Todavía? No está ahí la pastura No, ya en invierno ya Ya pasé Pero usted tenía otro puesto me dijo, ¿no? Sí, allá para los iguales ¿Pero se va a estar allá igual o no? No, ya no Antes sí, pero tenía otro puesto otro para los lados Ah, mira Se llama el agua a los palones Ah, ¿vario puestos? Sí Después fui a otro que se llama la ciénaga larga para arriba Así para allá Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Ahí está Mesa Mira ¿Meses iba? Sí En cuatro meses Uh Tres, lejos Sí Sí Porque es más difícil ¿Se complica más? No, era solo poquitas acá Claro Antes era más mucho No vale la pena ir tan lejos o pocas cabras por eso Sí Claro, no vale O sea, que pastas que hay en este puesto ya que alcanza para estar acá Claro, claro Pero antes, ¿cuánto tenía? ¿Qué cantidad? No sé Como dos cien De cien Ah, mira Era un poco Está muy chiquitito Bueno, pero va a ir aprendiendo Ya muerde los chivos de la pata Ah, no me diga ¿Muerde los chivos? Ah, no los muerde los chivos Se muerde los chivos Ah, está ¿Ya está aprendiendo? Sí Los cerros rojos ¿Eh? Pasando el cerro rojo para allá Los cerros... Ah, para allá atrás ¿O vas allá a dejar? No, para atrás no Hasta los cerros rojos allá arriba Sí Claro Aquí caminata todo el día, ¿eh? Sí Bueno, ahí está bueno Así la vida de acá De los cerros, ¿no? Sí Ya me estoy recorriendo En todo el lugar allá Sí Ya vamos para aquellos lados Hoy fuimos Para allá atrás estábamos, ¿no? Para ahí Por acá Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Ah, subimos Ah, subimos Uy, todo eso hicimos Subimos Mira todo eso Subimos Sí, acá Sí Sí, se ve Sí Sí, la verdad Mira lo que es el paisaje, ¿eh? Miren lo que es este paisaje, ¿eh? ¿Qué es lo que se llama? La Aguadita La Aguadita Ya antes yo me crié para las papas Ah, las papas para allá Para allá Para allá, para allá Sí, sí Y en este ya me vine cuando eran todos mis hijos chicos Críe a mis hijos aquí en Bala Ahí estuve más o menos 28 años He vuelto a salir al cerro Al cerro Sí Claro, una vez que crió a su hijo Se volvió al cerro Sí Mirá vos Porque ya tenía Al más de esto Estás Extraña este lugar, ¿no? Como estás mucho tiempo allá Ah, sí Sí, porque es un infarto lindo No hay contaminación de nada No hay Áspira un aire puro, ¿viste? Claro Sí A medida que recorríamos el puesto de Doña Marcelina No me dejaba de asombrar Las variedades de colores y formaciones del lugar Y me atrevo a decir Que el puesto de Doña Marcelina Es el puesto de los mil colores ¡Qué increíble! Mirá Si no es hermoso Mirá todos los paisajes que ves Te das vuelta y ves distintos paisajes Es increíble ¿Hasta acá llegamos? Sí ¿Ahí se van para allá? Sí, ya no están por ahí No tienen salida Ah, no hay salida Ah, ¿ahí está cerrado todo ahí? Sí Lleamos Corral Ah, los corrales de este lugar Sí Claro, porque está encerrado Mirá Sí Aprovechó para traer a unas leñitas, ¿no? Para llevar leña Leña allá que encontraron el camino Leña sí ¿Le falta alguna cabra? ¿Algo? Sí, faltan unas tres ¿Unas tres? Sí Tres me faltan Ah, por eso mira A ver si no están por allá No están Ahí anda un león Porque ahí anda un cuervo ¿Qué? Ahí anda un cuervo ¿Y anda un león? No sé Ah Este es el cóndor Ah, el cóndor Uh, mira, tiene razón anda Cóndor, mira allá Ah, cuando andan muchos de Muchos cóndor Muchos cóndor Es porque algún león mató algún animal Sí Sí Te da cuenta usted Porque hay un animal muerto por ahí Sí Anda a rondar Hay tres ya, mira Sí, hay tres ¿Qué león que hace? Come y todo Pero después deja el resto Sí, deja el resto Mirá Mira, tres cóndor Increíble el lugar, ¿eh? Muchísimos colores ¿Vio? La verdad que Y este usted todos los días Se levanta, va Lleva las cabras Y todo el tiempo está viendo esto Es increíble, ¿no? Sí, todo el tiempo Todo el tiempo ve estos colores Hermosos ¿Eh? Claro, acá este, este que le dije acá, este color Acá tiene más colores Ay, me sigue, mirá, mirá Paula Me sigue tirando más colores Me tiró más colores Creo que falta Miren, no sé, no sé, todo, mirá Un verde, gris Ya tiene un verde más claro Un verde más oscuro Gris, marrones de todos los comarrones Marroncitos claros, oscuros Verde, blanco Rojo, naranja Y allá, mirá, tenés tan negro Los verdes allá arriba Mirá ahí la forma que tiene de colores No, mire, vio ahí, no lo había visto Con rayas Por eso le dije color ahí Claro, ahí tiene varios colores Varios colores Oh, es asadito, ¿eh? Ahí va, ¿no? Estamos, ya estamos No, 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 no Es lo que les pones Ah, lo ponés Ahí está, ahora lo deja ahí Un rato Un rato Sí, ya Se hace la cuaja Y después vamos a hacer al queso Al queso Ahí vamos a mostrar ahí Cómo hace el queso Ya, sí Ahí cuántos lo deja más o menos 20 minutos, 20, media hora más o menos ¿Media hora? Que sea cuajo Claro Que sea cuajo Depende de la hora Que demora Claro A veces demora más A veces menos el día como estero el clima igual no el calor todo eso se hace más rápido todo el día mira hoy la pena llegamos caminar caminar tanto no la escalar los cerros los animales y vamos a pasar el proceso del queso ahí lo que hace lo va apretando no si voy apretando para que se separe el suelo de la cuaja así que eso y hace cuantos años que está acá en el cerro y hace como 12 años que voy y vuelva hace 3 años que voy y vuelvo el otro año estaba todo invierno y verano hace tres años que hoy viene pero después todos los años atrás ya directamente estaba acá no acá en este o iba cambiando de puesto iba cambiando si a veces para los flas para el agua para los sienes el invierno esto el frío me dijo que hace poquito estuvo nevó no ahora estoy atrás la otra semana anterior ha nevado ha nevado ha nevado lluvia era también tiene su casa más que nada porque se ha criado así no por eso está por estos lados claro por eso porque me gusta cuidar animales claro le gusta le gusta vivir en este lugar el cerro y cuando estaba ya un tiempo que ella quiere volver sí sí pero ahora lo último ya ya no no me venía con muchas ganas porque es muy feo claro me he sufrido aparte que hay muchos baños de león sí no muchos leones no es fácil que van a los cerros y tienen señal acá directamente no tienen ningún lado no sí ah sí sí ah le agarra señal sí está bien arriba tiene que bien arriba sobre el cerro claro y de ahí ya mueve y si no no sé que yo encontró que yo comí el león ah la encontró la que le comió el león sí sí no me digas sí y ahí no sé me faltaban dos necesarios qué peligroso los leones no no para los animales sí animales no no ustedes no vienen para acá los leones no ellos no solamente que a la noche cuando lo encuentran solo a los animales en el campo en el campo claro por eso usted lo va a buscar siempre los trae a todos porque si no a la noche ya desaparece sí caen a todos no llegan a la tierra y es peligroso tengo perros claro aparte de los perros por eso también no se acercan no 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 se acercan no su compañía él son su compañía no su compañía no el de compañía con usted ¿cuánto tiene? tenía dos tres con los chicos me han venido dos más Ah, lo otro, pero vinieron de Fiamalana, que bueno, son de ustedes, ¿de quién son ellos? No, son de mí, están. Ah, ¿son de ustedes? Ahí también, de mi casa, este nunca vi en casa. Ah, ¿son de su casa, pero están allá y mira, y ahora se vinieron? Sí. ¿Solo? Solo. La perra, él estaba aquí, esta perra. ¿De qué le lo traí? Ah, ¿se le instalaron todo acá? Ya se le instalaron todo, eh. ¿Qué guía, Nasi? Ah. Tira las piernas, nada. Ah, sí, porque no se me duele las odias de uno, desde el camino, no parece frío, porque sería de la lluvia, me moja, o sea, me moja las hojas. Uh. Cuando fui a dejar las cabas, como ir para allá, o sea, me moja los pantalones. Y ya no, pero no. Un tema de estar acá, eh. Sí, no, no es fácil. No es fácil, ¿verdad que no? No. O sea, los cerros, bastante duros. Sí, bastante duros. ¿El radio no tiene o no? No. No, no, no tengo, porque no agarra cualquier radio, una radio medio buena. Ah, no agarra bien acá. No, tenía una, pero esa no, no da llave. No tengo, ¿verdad? Es mi asada. ¿La radio? Sí. Ya no, no fui a buscar una. ¿Ya casi está? Eh, ya está. Ah, ya está. Sí. Bueno, ahora sigue el proceso del queso. Sí, el proceso del queso. Ah, bien. Ah, este ya viene del salar así, el grano grande. Sí, el salar así. Ah, mirá. Hermosa. Mmm, bien, la piedra. Mirá vos. Claro, esta es la que usted usa para el queso. Esa la escucha. A la otra no le sirve las algodés, las alfinas, eso. Sí, mirá a la vez, pero no deben tener el mismo gusto. Ese debe ser, como yo probé los quesos del otro, de otro lado, de otro serrote, tiene otro sabor que me convidó usted hoy. ¿Puede ser eso también? Puede ser la sal. Puede ser la sal. Mirá, le ha otro sabor. Mirá vos, mirá. Sal natural. Ahí ya quedó la masa. Ahí ya quedó la masa. Es puta bien. ¿Esto viene a ser el suero? Es el suero. Es el suero, salí. El famoso queso de cabra. El queso de cabra. Y no se sienta, lo hace así arrodillado, siempre. Sí, me arrodillo. Me arrodillo. ¿Ya se acostumbró así? Sí. Sí, porque no tengo una parte más alta para hacer. Es el miedo. Pero que, ¿hasta acá arriba puede subir la creciente o no? Y si viene mucho, sí, si llueve mucho para ahí. Ah, ¿sí? Sí. Sí. Para el alto. Ah, pues le ha pasado cerca acá, ha pasado la creciente? Sí, ha pasado cerca. Uh, cerca el corrala creciente. Tanto, güey. Sí, por ahí, por medio, tras la cocina. Uh, por ahí, por atrás, ¿la cocina acá? Sí, por ahí. No me digas. Por ahí. Ah, qué peligro. No tengo muchas ganas de volver a vivir ahí. Claro, claro. No, porque bueno, si ya le pasó alguna vez, imagina otra vez la creciente esa. Sí, sí, sí. ¿Vasó tan cerquita acá, no? Sí. Están ríos constantemente, eh, algo. Y si, no, es cuando crece. Claro. Y no, no. No dice que quiere cuajada también, si a un... No sé, va a poder. ¿Eso qué? Mi hermano. Ah. Lo come. Ah, lo come así nomás? Sí, 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 puede comer. Ah, mirá, también lo come así. Ah, ¿se come así eso? Sí. A ver, me... A ver, vamos por... Ahí está. Es lindo. Algunos le gustan, otros no. ¿Por verdad? Estamos probando... ¿Cómo se llama él? La cuajada. La cuajada. Ahora sí arranca el... El queso. El queso. Y apretar. Apretar el queso. Así que usted ya ha ido a donde estaba, ¿no? Haciendo queso. Sí, en... Creo que en dos lugares. Uno hacía queso y después otro que hizo quesillo. Ah, quesillo. La diferencia es que él lo ponía a cocinar. Ah, no, sí, pero es que déjalo. Bueno, déjalo mucho para... Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, aquí. Sí. Ya. ¿Ya quedó? ¿Eh? Ya lo voy a dejar aquí. Ah, no. Terminamos bien. Listo. Bien. Y ya está. Mirá, mirá quién ahí vino. Ahí vino el mono. Justo estábamos terminando el queso. Ah, ¿fueron de compra? No sabés lo que te perdiste para allá. ¿Qué pasó? ¿Qué vieron? Las imágenes, boludo. No sabés. Yo ya vi un montón acá. Vos me creas, se me quedaba mal. No, no sé. ¿Qué onda? ¿Fueron de compra? ¿Qué más trajeron? Compras, hicimos las compras, mirá. Hicieron las compras, bien. A ver, qué... Estaba en oferta, estaba todo. ¿Qué trajeron? A ver, nombrame. Este es de Monte Blanco y Espinilla. Espinilla. Sí. ¿Eso, los dos nomás, eso? Eso nomás trajimos. El otro está más arriba. Estamos, tenemos que ir a dos cuadras más. Eh, estaba tierno. ¿Qué no te va para subir más arriba, mono? No, pues ya pasa aquí la hora. ¿La hora? Che, qué lor, eh. Está riquísimo, ¿no? ¿Palmate? ¿Palmate? Para tomar un té, doctor. Uh, qué rico. Mirá, mira el mono, eh. Mirá, mirá el mono. Se ligó un quesito el mono. ¿Qué le podemos pedir a tanto Dios todo esto? No, gracias, gracias, doña. No, yo le quise comprar, pero bueno, no, mirá. Nos regaló. Muchas gracias, eh. Sí, no. Muchas gracias, doña. Muchas gracias y nos regaló un quesito. Decidió, la venimos a molestar justo en el día laboral. No, venimos a ver. ¿Qué tenéis, mono? ¿Qué es ese mono? Hierba larga. ¿Eh? Para el mate. Hierba larga, eh. Está llevando de todo, mirá. Está llevando... Agarró todo el monte, se está llevando todo el monte acá. Lo que me pasé, ¿no? Pero muy rico eso. Sí. Para el mate. Mirá, ahí viene más. La verdad que es bastante chuchito. Bueno, para tomar mate hasta fin de año, eh. Con todo esto, ¿eh? Ahí está, mirá, ligué. ¿Viste que bueno me queda? Gracias, doña. Mire, 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 mire. Porque el mono me estaba haciendo burla ahí con su... No, no. Sí, porque es más grande el mío. El mío es más grande. Gracias, doña. Ahí, así que me llevo, bueno, para el mate. Ligamos para el mate. Qué grande. ¿Qué pasa ahí? ¿Me están ahí? Ya que ya sé cuál es el mío, eh, mono. El mono me está queriendo robar el mono. Allá parece que no se ve. Parece que no se ve. Parece que no se va a ver. Se va a ver, está ahí perdiendo yo. El mono. Así que cuídese, que hayan bien. Así que disculpe las molestias que nos vean. Dios mío. Ahí se van despidiendo. ¿A dónde vive? ¿Eh? No, Diego, muy contento. Diego, a dónde vive. Muy lindo lugar, así que... Muy, muy bueno, muy bueno. Así que vamos, estamos contentos. Bueno, mucho. Amable, muy amable. Nos ha atendido muy bien, así que... Bueno, mucho. Sí, bueno, así que, bueno, doña, la verdad, es que un gustazo. Igual. Vinimos especialmente a... Yo vine especialmente a conocerle a usted, así que sabe. Sí, bueno. Así que gracias, me recibió, bueno, muy bien. Así que, la verdad, la pasamos muy lindo. Sí, bueno, muchísimo. Me contó buenas cositas de usted. Mostró cómo vive el día a día. Nos caminamos todos. Bueno, igual a su hijo, Luis. Que él, bueno, hizo posible esto, que venga a conocerlo. Así que la verdad... Muchas gracias, mi hija. Que me han venido a buscar a ver. Ya pronto lo voy a llamar a mi hija. Dale, así que... Sí, a él díganle que estoy bien. Dale, dale. Ya le vamos a decir que está todo bien. Así que, bueno, un gusto, ¿sabes? Igualmente. Un saludo para todos. Ahí está. Así que, un gusto, ¿sabes? Un gusto, la verdad. Y el lugar es increíble donde está. Ya se lo dije ya, ¿no? Que la verdad, que contacto, colores. Así que, la verdad... Es muy lindo su lugar. Es hermoso. Es hermoso donde esté. Bueno, un gusto, ¿eh? Chao. Un abrazo, ¿eh? Chao. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por usted también. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Igualmente para usted. Chao. Y Dios bendiga. Chao. Chao, chao. Gracias, que ande bien. Gracias. Hasta luego, que esté bien. Bueno, estamos volviendo. Vamos muy lentamente. ¿Eh? ¿Más piedra todavía? ¿Qué encontraste? Bueno, eh. Pero mirá, qué buena que está, mirá. Mirá, qué rara, eh. Está muy buena, está buena. Che, la verdad que estamos encontrando toda clase... Hay de toda clase de piedra, eh. Bueno, sí, mirá. Está juntando piedra. Mucho paisaje, vamos a ir filmando un poquito más lo que es la entrada. Como está de noche, acá me dice que hay un paisaje increíble. Así que vamos a filmar un poquito y ahí vamos a hacer el final. Bueno, ¿cómo tuvo la experiencia? Muy, muy buena, muy buena. Muy bueno. Muy encantado, enamorado del lugar, me voy. Muy, muy bueno. Ya. Pero muy, muy lindo paisaje ahí acá, ¿no? Sí, la atención de los que lo acompañaron en el camino, la señora que nos atendió. Muy amable, muy buena gente. Así que muy, muy, muy buena gente. Muy contenta. Adiós, la aventura. ¿Volvimos a los cerros, mono? Sí. ¿Volvimos a los cerros? Volvimos, la verdad que sí. ¿Cumplimos con la misión de volver a los cerros? Hicimos un buen video, ¿no? Ah, un espectáculo. Un espectáculo, sí. Nos caminamos todos. ¡Volvimos! 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 Mirá que esto, qué hermoso que está esto. Bueno. ¡Uh! Bueno, ya estamos llegando. Bueno, acá encontré unos muchachos que están haciendo dedos. No sé dónde son. ¡Bueno! Mirá. ¿Mono? Sí, hermano, no. No, para de sacar fotos, hermano. Está incontrolable con las fotos Estamos acá en la ruta Estamos haciendo dedo acá Estamos esperando, no sé Está allá el auto pero no sé por qué no vienen a buscarnos Está allá pero está queriendo que vayamos a caminar allá Nos vamos a ir Porque no damos más Mirá lo que es Toda la entrada es a todos Qué locura Qué locura Increíble, increíble gente Bueno, bueno Bueno gente Que les haya gustado el video Hacemos otra aventura más con Sergio Ya estamos Mira que ya era bueno Bueno, acá amigos Gracias por acompañarnos Gracias por la buena onda Y nada, traernos porque la verdad que es un increíble lugar Y muchas gracias Gracias a ustedes por compartir Así que nada, la verdad que Le gustó Muy buena la aventura Sí, la verdad que compartimos Vivo una asadita La verdad que es muy buena onda Y bueno, su hermano igual Ahí la doña Paula Que nos recibió con los brazos abiertos De 10 Así que la pasamos genial Así que muchas gracias Y vos compañero igual No puedo venir tu mamá Pero viniste y voy igual Así que voy igual Muy buena onda Viní de aquí Así que un saludito o algo Así que nada gente Espero que les haya gustado el video Ya la conocimos A doña A doña Paula Que vive en los cerros Lugar increíble Acá en Angostura En el puesto La Aguadita Bueno, metido para adentro Creo que son como unas 2 horas No me acuerdo bien Que caminamos Desde la ruta Vinimos desde la ruta Son creo que una hora Por la ruta de los 6000 El paso de San Francisco Una hora Hasta creo que a Angostura Y de ahí Bueno, ya no se puede ingresar De ninguna manera Solamente caminando Así que lo hicimos Son 2 horas creo Caminando Y bueno, llegamos al lugar Así que bueno Nos recibió con los brazos abiertos Compartimos con ella Bueno, llegamos cositas Comimos asado La verdad que la pasamos De 10 Genial Nos recibió re bien Y también Bueno, agradecerle al hijo Al hijo A Luis Chayle Que bueno Con él nos contactamos Así que Para venir a conocer a su mamá Él está en Puerto Madryn Así que Gracias a él Porque bueno Gracias a él también Pude venir a conocerla a ella También a la hermana Karina que no pudo venir Y también Bueno, hicieron toda la movida Para que yo ponga Así que gracias A toda la gente Que nada Que me ayuda Para venir a conocer Estos lugares Que es increíble Historia Y la historia Bueno, de estos lugares Que no se muestran No se muestran Así que Nada, a mí me encantó Conocerles un amor Así que Doña Paula Así que la gente Espero que les haya gustado el video Un comentario Un me gusta Compartir o seguirme con eso a mí Ya me sigue bastante Nos vemos gente Y nos vemos en un próximo video Chau